Mediante una alianza entre el Instituto de Desarrollo Rural y la Municipalidad de Osa, se construye un puente sobre el río Draque, que permitirá la entrada y salida en cualquier época del año a la península de Osa, un sitio que alberga el 2.5% de la biodiversidad mundial. La obra es una necesidad planteada durante muchos años por la población y grupos organizados. Es ejecutada por el INDER con un aporte de 540 millones de colones y el Ayuntamiento del Cantón por 155 millones de colones, para una inversión total de 695 millones de colones. El puente, que medirá 45 metros de longitud, permitirá el tránsito libre a Bahía Draque de vehículos en cualquier época del año, con un impacto importante en la activación económica de la zona por medio de nuevos emprendimientos que se generarán con el incremento de la visitación del turismo nacional e internacional. El Draque, que es un lugar de una belleza increíble, con una gran biodiversidad, que es uno de los puntos de entrada al Parque Corcovado, que para nadie es un secreto, que tiene el 2.5% de la biodiversidad del mundo. Sin embargo, esta situación del río, principalmente en la época lluviosa, cuando el río aumentaba su caudal, pues limitaba el que, pues la manera de transitar es pasar en los vehículos por dentro del río. Entonces, en la época lluviosa, esto lo impedía, en algunas ocasiones, durante muchas horas, hasta días, tenía que quedarse la gente de uno o del otro lado del río, precisamente por el caudal alto que presentaba el río. Asimismo, la nueva infraestructura facilitará el traslado de mercadería o la atención de emergencias. Se estima que el proyecto beneficiará a 1.500 personas directamente y 5.000 de forma indirecta. Desde que yo he realizado como funcionario del instituto, tanto como parte del Instituto de Salud Agrario, ahora INDER, en la zona, siempre la prioridad uno era este puente del río Draque y algunos otros puentes que dan acceso a través de Quebradas y otros ríos que ya han venido siendo construidos con otros convenios del instituto y también con recursos de la municipalidad de Osa. Pero sí, este va a ser hasta ahora que, indistintamente de la época del año, va a haber, por decir así, un libre tránsito de acceso a Draque. La obra, que unirá las comunidades de Los Ángeles y Agujitas, fue adjudicada a la empresa Codoxa. Es supervisada y fiscalizada por la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Osa, el Departamento de Infraestructura Rural del INDER y la Oficina de Desarrollo Territorial Osa. El proyecto fue impulsado y solicitado por el Consejo Territorial de Desarrollo Rural del territorio Península de Osa, el cual fue conformado por el INDER, las organizaciones sociales, gobiernos locales, instituciones del Estado y empresa privada el 9 de diciembre del año 2015. Algo muy importante es que en Draque existe una gran cantidad de emprendimientos realizados en parcelas, en terrenos dados por el Instituto a beneficiarios, también un gran centro hotelero de lo que son empresarios privados. Y resulta que, de alguna manera, todo ese desarrollo estaba un poco aislado, que se limitaba el acceso, en algunas épocas, de turistas nacionales y extranjeros, pues entonces el puente viene a ser la posibilidad de que haya un mayor acceso a personas. Cabe indicar que en octubre del 2017 se inauguró otra importante estructura sobre el río Agujitas, con un costo de 319 millones de colones como resultado del trabajo articulado del INDER con la municipalidad. La institución invirtió 273 millones de colones, mientras que el gobierno local aportó 46 millones. Esta hora beneficia a unas 1.500 personas de las comunidades cercanas. Los vecinos de estas localidades en su mayoría viven de pequeños emprendimientos turísticos. Aseguran que el puente trajo un aumento considerable en la cantidad de visitantes a la zona, con el consecuente beneficio económico para las familias.